¿Quedaste bien guapo para el kinder, mi hijito? Ponte ahí para sacarte una foto. Era la 10 de la noche, piloteaba. Si salí bien, mami. ¿Saliste hermoso, mi amor? Buenas tardes a todos, soy Sonia Bout, ex modelo y emprendedora, y el día de hoy les vengo a contar cómo me enteré que mi marido me fue infiel, gracias a que me faltaba un toper en mi cocina. Mi ex esposo se llama Matthew Bout, él es futbolista. Hola, mucho. ¿Cállate? Pues háganme cuenta que un día antes del cumpleaños de mi hijo, él llega y me dice Oye, ¿por qué no hacemos un pastelito? Sonaba muy deliciosa la propuesta, ya que también sería el cumpleaños de nuestro hijo al día siguiente, así que toda la familia dijo que sí. Él había comprado todos los ingredientes, así que comenzamos a hacer el pastelito, que para ser más exactos íbamos a hacer un cheesecake, un pie de queso, así que muy bien. Pues ya se nos estaba haciendo noche, por lo cual él lo nota y nos dice No, 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 tranquis todos. No se preocupen, yo lo termino, váyanse a dormir. Pues a toda madre, dije que sí, pastelito sin esfuerzo, me fui a dormir, y me quedé con eso de que él lo terminaría. Pues al día siguiente por la madrugada, se me antojó como chín el cheesecake, dije, si a huevo me hago un cafecito y agarro una rebanada, bien a gusto. Pues mi sorpresa viene llegando cuando abro el refri y termino encontrando, nada. A Chihuahua quien tenía tanta hambre. Esto fue muy raro, como se pudo haber acabado en tan solo una noche, pues seguido de eso veo nuestros trastes. Y vaya, me faltaba un topper. Era algo como este, un portapasteles con base azul. Obviamente como mujer con octavo sentido, esto no me dejó tranquila, así que hice lo que probablemente todas hubieran hecho. Contraté a un detective privado para que me ayudara a saber quién pinches se había llevado el cheesecake y el topper. No es chiste ni es juego, de verdad contraté, un, detective, privado. Pues el detective comenzó a investigar todo esto. Investigó cada cosa a fondo, distintas variantes, sus viajes, a dónde iba según la ubicación del coche, sacó tanta información que ni yo sabía. Quiero decir que recurrí al detective ya que demostré lo pudiente, y no quería andar yo de investigo, nada. Viendo y siguiéndolo a todos los lugares que iba, aparte ya me las estaba sospechando de que algo estaba pasando. De verdad lo que les digo, nosotros estamos un paso adelante que los hombres. Pues hagan de cuenta, que después de unos días el detective por fin, me dio respuestas de todo lo que había investigado, así que me dijo. Hola Sonia, pues después de investigar hasta debajo de las piedras, por fin tengo respuestas, ya sé dónde está tu topper, ya sé a dónde va tu marido, y con quién se va, hasta dirección tengo, ¿estás lista para escuchar? Pues si ya ni modo, ya valió madre de todos modos. Tu marido te es infiel. Con esta mujer. Y el topper está en su casa. Mira Sonia, él recogía a esta mujer en tu propio coche y se iban al mismo gimnasio, la ubicación de su coche permitió saber a dónde se iban, hay registros de que pasaron tres noches en ya sabes dónde, pero hay buenas noticias, gracias a esto conseguí dar con la casa del amante, y para nuestra sorpresa, tu socia también tiene esposo. Pues obviamente quedé loca y me enojé, como puede ser posible que esté en mi propio coche, pero también lo acepté, y dije, ay pobrecito, nada con lo que me fue a engañar. Pues con ayuda conseguimos hablar con el esposo de mi socia, y lo invitamos a una reunión, a tomar un café y a platicar las cosas. Todo muy bien la verdad, para este punto pues yo quería darle como un chape, pero decidí mejor que se lo diera él solo, así que le pedí por favor, si podía devolver el topper que estaba en su casa, y él textualmente me dijo, Si sin problemas te lo devuelvo, te doy mis bendiciones, ya que yo intenté diferentes enfoques durante 10 años, pero no tu esposo es de verdad una leyenda y yo no puedo hacer nada. Pausa. Pues me devolvieron mi topper, y obvio que se me ocurrió una idea bien creativa, llegué a mi casa con el topper, y decidí poner el topper en la cochera donde él deja su auto, para que al llegar lo primero que viera fuera la pendejadota que había hecho, y dicho y hecho fue lo que pasó. ¡Mierda! ¡Atrapada! Pues ni modo se le había caído su jueguito, y obviamente lo que continuó fue un proceso legal para separarme de él, esto que estamos contando es totalmente una historia real, hay hasta fotos de Matthew haciendo el cheesecake, y si son igual de chismosos que todos los que están viendo este video, pueden buscar Sony About Cheesecake, y les va a aparecer toda la historia con más detalles, hasta hay tiktoks bien chistosos del tema. Solamente que la historia está en inglés, pero aquí se las trajimos animada, y de una forma más latinoamericana. Muchas gracias por ver el video, y si les dejo una moraleja, es que ojo de loca no se equivoca, y te podrás meter con todo lo que quieras, pero jamás te metas con mis toppers. Por fin tengo respuestas. Al llegar a la cooperativa, todos nos quedamos con una cara de asombro, era la maestra de inglés dando su nombre cerrote con el señor de la cooperativa, y casi sobrepasándose hacer algo más, era increíble, era la maestra que nos la cagaba por no aprendernos el verbo cubí, metiéndose una manoseada bien fuerte con el señor que nos hacía los roches. Nos asustamos cuando la maestra y el señor se comenzaron a...